El gobierno no aparece con una agenda nítida en ninguna de las crisis que menciona Paz Charpenter, sino solamente va reaccionando, ¿no? Como que si el quedarse igual fuera algo bueno, como que nos vamos a quedar en medio de este mar de crisis, ¿no? La falta de crecimiento, la falta de oportunidades, la falta de empleo. Entonces dicen, bueno, pero quedémonos así. Yo también soy de los que creen que, al menos, votando a favor, votamos a favor de un cambio, de algo que obligue al gobierno a cambiar de dirección. José Francisco Lago. Sí, bueno, lo mezclo con un tema que hemos visto la semana pasada y las últimas semanas, ¿verdad? Que a propósito de la materia de seguridad. Porque aquí pasa exactamente lo mismo con el gobierno. El problema no es una cuestión de ineficiencia, o no es una cuestión de, mira, falta de medios para poner en disposición de un fin. Es que aquí hay un problema de convicción. Y tanto en seguridad como en crecimiento económico son dos temas que son bien complejos para la izquierda. Porque, primero, respecto a la seguridad, hay una visión donde el que delinque es más bien una víctima del sistema. Y respecto al crecimiento económico o a materia económica en general, es mucho más importante para la izquierda la redistribución que el crecimiento, ¿verdad? Y así nos quedó manifiestamente claro en el proceso constitucional anterior, donde incluso hablaban de esta teoría del decrecimiento y privilegiaban precisamente la redistribución y no el crecimiento. Y eso, lamentablemente, tiene consecuencias, que son las que hemos visto, el peor inicio de los gobiernos del último tiempo en materia económica. Tiene efectos también que lo han denunciado distintos expertos respecto, por ejemplo, a empleo, que hay una emergencia en empleo que no está declarada y no está declarada por autoridades que están destinadas y que tienen por encargo resolver estos problemas, o al menos intentar hacerse cargo de este problema. Y aparecieron también cifras en materia de empleo hace poco, que se ponen contentos con cifras de crecimiento del 0,3%. Y eso termina siendo triste, porque el estancamiento finalmente frustra oportunidades. Algunos ejemplos los da Paz Charpentier, pero pensamos en el trabajo. O sea, los puestos de trabajo que no se han creado y que cada vez aumenta el desempleo, y que los empleos formales están estancados e incluso desapareciendo, y eso parece que no remesa a nadie. Y yo creo que ese es el gran problema. No es que simplemente lo hacen mal, no, no, no. Es que no tienen la convicción de resolver el problema, de poner el foco en el crecimiento económico. Dicen que van a crear un gabinete para esto que nadie sabe bien qué significa, porque lamentablemente lo he hecho. Hablan en contra de estas supuestas buenas intenciones que manifiesta públicamente el presidente y el gobierno.